Bueno, lo que nos congrega en este momento es la compra de el pase de batalla Comprar pase, obviamente el normal 560 Y el premio no le extra, y ahí recibimos todas las recompensas Ahí tenemos a Rampag en su informe predeterminado Vale Esta es la AK-47, ¿no? No está mal, ¿eh? No está mal Me gusta esta tarjeta de visita con el tiburón Me gusta, me gusta, la vamos a aplicar Vale, el relleno de siempre Más relleno A ver Esta me gusta La MS-MC Está muy buena, ¿eh? Está ahí con todas setas, hongos, alucinógenos Buen, buen arma Rivas En uniforme contrabandista Me gusta, no tengo ninguna Rivas No sé si esta es la primer Rivas que aparece en COD Mobile Pero acá la tenemos Continuamos Va, relleno Esta de bambú me gusta también La PKM, ¿no? La PKM de bambú está buenarda, ¿eh? Me gusta Ojo al dato Vamos con rosa Creo que ya tengo una rosa de estas Pero no, no estoy seguro Ahora lo vamos a ver También me gusta Me gusta el personaje Bien La Kilo Stalk Kilo con mecanismo de cerrojo Stalk O sea, está bien Seguimos con más relleno Y tenemos a la Mega Park En Sobreviviente Me gusta, me gusta esta Park, ¿eh? Ojo Y la del pase anterior también Uy, esta con boca de tiburón La O de Megalodon Uy, esta, esta, es Esta es mi arma Mirá, mirá, mirá Me gusta Me gusta bastante Claro que sí Me gusta bastante Continuamos El marco con diseño Manía Bueno El emote O el gesto Ahí lo tenemos Te parte una sandía Con la frente Continuamos Continúa Eso sería todo A ver Armamento Inventario ¿Qué tenemos? Tres de estas cajas Vamos a abrirlas Vamos a abrirlas Mirá, este lo tengo La voy a poner acá En el emote Max A ver qué nos sale A ver si nos saldría El personaje Siempre Tres miserias, loco Tres miserias, boludo Qué asco esto verde, ¿eh? Vamos a la caja Vamos a tirar este también Ya que estamos Hice un video Que me tocó este Vamos a tirar este A ver Seguro que es nefasto Bien, no la vamos a equipar Volver Acá Tengo otro Pero me tocó este A la primer tirada Ojaldre, ¿eh? Me tocó el amigo Firebreak Eviction A la primer tirada Así que En esa no me puedo quejar Pero el ticket este Me lo guardaré Para Para otra caja Así que, bueno Eso fue la compra Del pase de batalla Tropical Vision Así que Nos vemos En el próximo Pase de batalla Tres miserias Tres miserias Tres miserias Gracias.